hola hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal de diluentutos pc en esta ocasión quiero enseñarte todos los pasos a seguir para asignar un rol en tu página de facebook para iniciar me encuentro en la página oficial del canal diluentutos pc lo que vamos a hacer entonces es buscar una pestañita que se encuentra en la parte derecha de la página se llama configuración vamos a dar un clic sobre esa pestaña se van a cargar entonces todos los parámetros de configuración de nuestra fanpage en este caso lo que nos interesa es esta opción que se encuentra en el lado izquierdo que dice roles de página vamos a dar un clic en esa opción se carga esta ventana y es en este campo donde nosotros vamos a ingresar el nombre de la persona a la que nosotros le vamos a asignar el rol si esta persona tú la tienes agregado en tu facebook como amigo pues vas a poder agregar el nombre en caso de que tú no la tengas agregado como amigo en tu facebook pues vas a tener que entonces ingresar el correo electrónico de esta persona al lado derecho nos vamos a encontrar entonces con los distintos roles que tiene facebook en este caso lo que voy a hacer entonces es pasar a esta página donde vamos a ver cuáles son las diferencias de estos roles entonces tenemos por ejemplo el administrador el administrador pues este rol pues tiene todos los privilegios de un administrador es decir que esta persona pues si lo desea puede crear roles puede cambiarle el nombre a la página si quiere puede eliminar la página en fin bueno puede realizar todas las operaciones que se puedan hacer con la página también tenemos el rol del editor el rol del editor pues es en este caso pues él no va a tener tanto acceso a la configuración de la página no va a poder crear roles no va a poder eliminar la página entonces este sería digamos el rol pero puede publicar puede eliminar puede mirar mirar quiénes están publicando con el nombre de la página también está el moderador el moderador pues puede enviar mensajes puede responder eliminar eliminar personas o proveer su acceso a la página crear anuncios ver estadísticas el rol de anunciante en cambio va a estar un poco más limitado este señor lo único que va a poder hacer es crear anuncios ver las estadísticas y ver quién publicó el nombre de la página también tenemos el analista el analista prácticamente no tiene sino acceso a ver las estadísticas y ver también quién publicó el nombre de la página y por último tenemos un colaborador en vivo por ejemplo cuando tú vas a hacer una conferencia en vivo y de pronto quieres que la persona pues también esté presente en esta conversación pues entonces deberías de darle este rol a la persona bueno ya teniendo un poco más de claridad con respecto a los tipos de roles entonces lo que voy a hacer en este caso es asignar un rol en este caso entonces voy a agregar la persona que me va a colaborar con la administración de esta página esta persona que tenemos acá yo la tengo agregada como amigo entonces ya me aparece acá voy a seleccionar el rol en este caso el rol que le voy a dar es de editor y le voy a decir agregar lo que tenemos que hacer ahora es insertar la contraseña de nuestro facebook dar clic en el botón enviar y listo ya en esta partecita ya tenemos entonces agregada la persona como editor en nuestra fanpage es decir que esta persona va a poder hacer anuncios va a poder publicar va a poder hacer comentarios ver las estadísticas de nuestra página va a poder eliminar editar bueno todos los privilegios que mencionamos anteriormente bueno y esta es la forma para asignar roles en nuestra fanpage espero te haya gustado el vídeo si fue así dale like si tienes algún comentario puedes hacerlo allí en los comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal muchísimas gracias y hasta una próxima chao